El presidente en funciones de Corea del Sur no extenderá el periodo de investigación de un fiscal especial sobre el escándalo de corrupción que involucra a la presidenta Park Geung-hee. Park Geung-hee no acudirá a la sesión final del Tribunal Constitucional que debe decidir la aprobación definitiva del cese de la mandataria por un escándalo de sobornos entre su confidente y las empresas punteras del país.